¡Ay, sí! ¡Qué buen tema, ¿no? ¡Qué idóna! ¡Estos son los Chili Peppers, señores y señores! ¡Sonando en la cocina del show! ¡Ay, qué bueno! ¡Cortame la música! La está mirando como diciendo... ¡Hoy te doy, maestra! ¡Hoy no te salvás, Amolo! La está mirando a los ojos, el hijo de la cocina del show. ¡Está enamorado! ¡Sí, te gusta, negro! ¡Hoy caigo! ¿Te gusta la rubia? ¡Le gustan las rubias al negro moro! ¡Señores y señores! ¡Este bloque con Pedro y Paula Chávez aquí en el escenario de la cocina del show! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Es que no están rápido los chivos que te van a dar el aire! ¡Chivos y grandes marcas! ¡Y no te queda el aire! ¡Claro, no, pero no, 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 ni un pulso! Agradecemos a todos los que ofician esta cocina increíble cocina del show, aunque tiene el agrado en presentar, la cocina del show presenta al hijo... ¿A quién? ...y al padre. ¡Señores y señores! ¡Y ahí está papá! ¡Papá bailó el adagio! ¡Está, viste, cuando está el nene como que se portó mal, está ahí como... Sí, tiene una gana de portarse mal. ¡Ya están viniendo las perras para vos, eh! ¡Papá bailó el adagio! ¡Papá bailó el adagio! ¡Señores y señores! ¡Algún día tiene que disfrutar este perro! ¡Lo vemos juntos! ¡Lo quiero ver con vos! ¿Puede ser? ¡Velo! ¿Eh? ¡No, pero con vos! ¡Velo! ¡Exactamente! ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! ¡Ahí está! ¡Mándalo vos el adagio de fe! ¡Mándalo vos! ¡Con todos ustedes, el increíble adagio sin conexión del señor Pedro Alfonso! Señoras y señores, con la música de Luis Miguel Arranca, el adagio latino, Pedro Alfonso y Juli Ciancarépore. Todo va a ser romantísimo, ¿eh? Y me los voy a cantar todos, ¿eh? Peter tiene una cosa que me hechiza desde que empieza, que es la concentración. ¡Entégate! ¡Ando te siento! ¡Deja que tu corazón se tu sombra de calor! Yo estaba buscando el punto G de esta performance. ¿Dónde está la alianza? ¿Dónde se unen? Así que me explote algo. No me mató, pero está bien. Espera, ya lo vemos más de amor. Me gustó Julieta. Me parece que te faltó un poco de ensayo. Te ponés muy serio, tenés que aflojarte y sentir un poquito más. ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! Los trucos estuvieron sucios, vi muy mal las bajadas y no vi conexión con la compañera real. De mirada. La dayo necesita mirada. Encuentro con el otro, no sobreactuado. ¡Bravo! ¡Pégate, pégate! Me sorprende que no haya venido Paula Chávez hoy. ¿Pasa algo? No. No, no, no. Estaba muy cansada. Yo le dije que era algo romántico. Entrégate junto con su bailarina que la habían vinculado en su momento. No, no, nada que ver. Por ahí me hizo un cuento yo. Un viaje a cualquier lado, ¿no? ¿Qué me te impugas? Marcelo acaba de marcar una cosa. ¿Por qué no vino Paula? Te concentrás totalmente en tu compañera. La mirás de una manera hiperintensa. Eso me mata. Eso me hechiza. Yo te estoy viendo cada vez mejor. No te pongo la máxima nota para que no me diga Paula que tengo que competir con ella, porque no puedo. Pero en esta oportunidad es un 9. ¡Nueve! ¿Qué me hiciste, Pedro? No, no sé. Algo. Es un vuelo ahí genial, ¿eh? No. Una palometa. Casi se cae. Es una torcaza cascoteada. El truco salió muy feo. Ella no te ayudó. Corriste con los sombritos. No sé qué era esto de los sombritos. Pero no, hoy, la verdad, lo vi todo feo. Menos 10. La cara de panic attack en el Hada. Yo te la tenés que sacar porque tenés una herida tan linda. Y además, por más que estés de novia con Paula, tenés que poderle un beso. Si te escuchar de tu amor, porque puede ser feo. No sentías lo que decía el tema. Estabas como contándonos, como sobreactuando una situación. Y eso me pareció que era demasiado forzado. Por lo tanto, no me gustó para nada lo que vi, chicos. Me gustaría que me dejen en clave el jurado. Porque algunos me dicen como que no actúo. Y los otros me dicen sobreactuado. Tú has mal. Actuaste de más. No, pero alguien me dice que no actúe. No, yo te dije... Tenés que ser más romántico, te dije. No tenés que poner cara tan seria. Y tenés que divertir, sentir a la niña que es tan bonita. ¿Y sobreactuado qué significa? Estás pasado de rosca. Viste, como que cuando la vas a agarrar, estirás como la mano. El adallo es más sentido, más mirada, más chiquito. Tenés una compañera preciosa que se siente en el encuentro de los dos cuerpos. No lo sentí feo. No quería decir nada porque, viste, acá levantarla perdí. Estuviste perfecto. Yo te seguí, ya te conozco. No le quisiera acercar a ella, pero nos salió mal. Hoy a la tarde nos había salido mucho mejor acá. ¿Cómo lo sentís? Ojo. Sí, salió bloque, salió bloque. ¿Condicionado por algo? Algo de agarrar, a tocar. Cero, cero. No, lo bueno es que... Sin desconfiar de tu amor, porque puede ser peor. Estaba como condicionado por el tema de agarrar, a tocar, a tocar. ¿Sabés qué es? Yo vi un cambio desde que me fui a que volví y vi un cambio. Para atrás. ¿La acción de Yodon? Sí. ¿O volvió él? A la sentencia. Un genio bailando. Sí, es un genio que se va a pasar cuando no estaba él. Pero, 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 el mejor de todas las cosas. Ah, drogué. Yo no te iba a preguntar nada, pero antes nos fuimos a la nota. Sí, ella mandó la nota. Sí, vos mandaste la nota y dejaste un gancho. Yo no te voy a levantar. Obvio. Sin conexión. Antes que te ejecute Varela, ¿querés que te ejecute yo? No, no, no. Me dico lo que venga. ¿En serio? Sí. Pero si sabés que yo te adoro. Lo que venga. Sonza. ¿En serio? Y yo digo lo que venga. Opa, opa, opa. No sé si quiero ir a ese lugar. Chicos, ¿sí? Hola, careteamos todos. Oh, es que estamos muy directas las mujeres últimamente. Estamos muy cacheteando. Pará, pero el curado dice que no, no, Marcelo dice que yo no fui. Marcelo Hugo, yo fui al reggaetón. Está en defensa. Yo lo cachetearon. Al reggaetón donde. El reggaetón es mucho mejor. Donde se enredaron en una misma lengua. ¿Eh? Y estaba yo parada a un costado. Horrible. No es que fui porque era un baile romántico. Fui al caño. Pero el adayo no es como más... No, es más tierno el adayo. Claro. Más apoyado. No te quedaste por algo en especial de no verlo ahí. Lo vi en mi casa. Sí. Vi el caño, vi el reggaetón. Esto, chicos. Aparte, perdón. O sea, si yo, ponele, si hay una situación que me pusiera celosa, iría al piso mínimo. O sea, creo que al contrario. Para controlar todo. Claro. No, no, porque en el piso vos lo ves como en función de show, en un solo plano. ¿Entendés? Lo ves como si estuvieras sentado. Es como una cosa teatral cuando vas al piso. Como que no ves el primer planito. Exacto. Y en casa podés curar muchas más cosas. Estás sola, viste, en tu casa. Es como medio... Pero ella es segura. Ahí sí te podés confundir en tu casa. No, no, no. Yo no. No, ella no. Ella es segura de sí misma. Yo estaba tomando un fernet. Claro, mirá. En mi sillón. Sí. Con mi primo, que me vino a ser compañía. Y no viste conexión. ¿Un fernet? Sí, para mí estuvieron reconectados. Pero recién dijiste sin conexión. Pero porque el jurado dijo sin conexión. Claro, pero ¿estás de acuerdo con lo que dijo el jurado? No, para mí estuvieron reconectados. ¿Estás diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? No. Lo mismo de las tostadas. Ah. No quiero tostada, quiero tostada. A ver, yo dije un adagio sin conexión que fue la devolución que le dio el jurado a Julieta y a Pedro. A mí me pareció que estuvo bueno. Ah. No, ahora lo entendimos todos, ¿eh? No, chicos, si ustedes a esta altura no saben sacarle... No, no, no. Yo dije que estuvo bueno. Y entrégate. Venímonos. ¿Entendiste algo vos, Pedro, que la conocés? Chicos, yo siempre le pongo buena onda. Te lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar de Frente Mar. A ver. Básame la música, basta. Si estoy celosa de Julieta... ¿Cómo? Si estoy celosa de Julieta... Que si yo estoy celosa de Julieta... Sí, te lo pregunto acá. No. Si vos estás celosa de Julieta... Yo no dejo entrever nada y siempre le pongo muy buena onda a todo y siempre le pongo buena voluntad. Sí, sí. Es verdad. Yo... ¿Yapó? ¿Yapó? Smile. Smile. ¿Yapó? Smile con A como el de Pachano. Está saliendo al aire. ¿Sabés que sí? Lo están grabando. Yo estoy bien. Ella está espléndida. No le importa. No sé si lo saco en pie de mi novia y estamos perfectos. Él se la pierde, si no. Tengo todo claro. Claro. Aparte que tenés todo claro. Epa, Pedro. Epa, para, 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 no me tiré. No, no, para, para, desgraciadamente me tengo que ir para acá. ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, déjate. Yo también te lo relajo. No, pero no por vos. No era por vos. Ay, nene. No era por vos. No era por vos. No era por vos. No era por vos. Chicos, no hay celos, no hay censuras, no hay nada. No hay nada. Nada. Pará porque tú estás pasando acá hasta la... No busquen donde no lo hay. Basta, basta, basta. Diría Juli, no sean metepuga. Exacto. Sí, sí, tiene razón. Pedro se enculó de verdad. Es la cámara sorpresa para vos. Viste que teníamos una sorpresa para vos. Cámara sorpresa para Pedro, bravo. Bravo, chicos. Todos nos reímos. Es un chiste, Pedro. Jaja. ¿Ves que eres cómplice? También Moro. Moro también es cómplice de la cámara sorpresa. Exactamente. Y a la novia de Moro. Sí. La va a presentar nuestra gente amiga de... Este momento. Tranquilo. Tranquilo. Tengo una muy buena noticia para vos. ¿Estás para hacer... ¿Estás para hacer un programa? ¿De qué? ¡Epa! ¿Qué pasa, señoras y señores? Moro, Moro, está hecho una mujrecita. ¿Qué pasa? Moro acaba de recibir a su primera... ¡Oh, la bombón! Morito. Ella es la primera postulante para ser... Es como tigresa. Uy, uy, ¿cómo está? Me gusta, me gusta. Está como locos. Tranquilo, tranquilo, asesino. Te da besitos como Moro. Ahora papá le va a dar los 500 pesos. Hola, bebé. Hola, hola. Ay, no, es muy dulce. Bueno, lo hacemos. Hace mucho que no me dan tanto, cariño. Dejá de pedir que venía un arsenal de gente a la puerta del canal. Me está dando besos porque dice... Vamos a acercarlo. Gracias, tío. Gracias, tío. Ahora que te te come la cabeza. Hola, nena. Cámbiame. Ay... Y se tiene que llevar bien con la suegra, con la nuera. Ella es bastante trollista, te voy a decir, ¿eh? Dale un besito a él. Ay, no, toda la espalda. A Moro le gusta, ¿eh? A Moro le gusta. Moro, me la van a dar a mí. Tranquila, tranquila. Escuchala a ella, escuchala a ella. Lo que dice el globito de la cabeza, Moro, es soltame, botón, que si la agarra lo va a destruir. Entonces, ahora voy a hacer la voz. ¡Ah, te mato, señora, ¿eh? Ay, hola, chanchito. Señoras y señores. Y si lo dejamos en el piso. ¡Celariola! Que se conozca, que se conozca. Y bueno, pero... Que se enamoren. Es que él no es ni lerdo ni perezoso. Levátenlo atrás del trasto, cabezón. Ay, es como la historia de Paula y Pedro, que se conocieron en la cocina. Claro, y ella no le... Mirá. Ella no le da bola, viste que es Érica. Y él, míralo, él como loco. Es como el padre. Y el finito. Y el padre le hizo una cámara cómplice a Paula Chávez. No, mirá eso, mirá eso, mirá eso. ¡Me muero! Señoras y señores, mientras Moro le juguetea... ¡Pepito, vení, Pepito, por favor! ¡Una lengua de ella! ¿Ella cómo se llama? ¿Bombón? Es porque así se enamora. Ay, qué lindo nombre. ¿Ves? Mirá, así se reconocen. ¡Qué lindo esto! Mientras... 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 Mientras Bombón y Moro se enamoran, nosotros vamos a ver la cámara que le hizo Pedro. Lo prometido es deuda. ¡Malo! La venganza será terrible. Yo estoy como... Yo te ayudo. Lo dije. ¿Le tenés a una cámara de Paula? No, porque... ¿Eh? Porque la estamos cantando ahora. Lo estamos diciendo ahora. Ay, no, no sé a ver dónde te la puedo hacer. No, a partir de ahora hasta fin de año a cubo. No me enojo por nada. ¡Claro! ¿Sabés qué? ¡Vamos! Te engañé con otro. Bueno... Se enojó Bombón, chicos. Cuidado, señores. ¡No están iguales! Ay, me muero. Es como Pedro y Paula, ¿están acá? ¡Ay! Peleándose, como siempre. Vamos a la... No, déjame ver esto, que se sabe de ahí. Chicos, Moro se sonrió recién. Ahí está. ¡Ay! ¡Esta es una histérica! Esto que está pasando acá es casi igual a lo que va a pasar acá. A ver. Bueno, estamos preparados para hacerle la cámara de sorpresa a Paula. Él está ensayando atrás de esa puerta. La idea es que yo esté malhumorado, que la trate mal. Y bueno, hacerla sentir un poco mal. Tenemos la complicidad de su bailarín, Pablo, y la coach, Cata. Así que, bueno... ¡Ops! Siete, ocho, un, dos, tres. Y un, dos, tres. Buenas. ¿Todo bien? Vine a grabar una nota para... Una nota para la cocina. Así que vamos a ver tu ensayo. Mariano quería que venga a ver tu ensayo. A ver qué tal es. El adagio, ¿cómo estás? Muy bien, nos están ensayando, preparados por todo el equipo. Pero, ¿qué? ¿Nos van a adelantar la coreografía el sábado? Sí, bueno, nos vamos a mostrar todo. Vamos a mostrar pedacitos. ¿Qué tema te tocó? Castillo Azul. ¿Qué tiene? El que me cantabas vos el año pasado. Bueno. Bueno, vamos a ver... Pasan un ratito. Hacemos unas pasaditas, ¿tale? Vale. Así lo graban los chicos. No, no, la verdad es un mono perrito, pero está igual loco. No, lo podés dejar en otro lado el perro. Ya está grande, como para quedarse solito. Bueno, vamos a ver cómo le sale el ensayo del adagio. Un momento pleno de hacernos eso a orillas del mesón. Paren, 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 paren. Zamor, correte, pero... Paren, paren, escuche. ¿No podés tener al perrito? Chicos, 20 veces lo hicimos. No apareció, no apareció. Yo siento que él te está mirando, que él te está buscando todo el tiempo y necesito que te conectes un poco más con él. No sé si es porque él te inhibe, no sé si ese día lo vas a hacer. Igual hay cosas como que son un poco así, las hago yo, que bailo hace un mes. Sí, igual falta ensayo y también hay que... Ella no es gran bailarina, ¿no? O sea, ella está tratando de hacerlo mejor, pero igual ahora no estás ni tratando. Pero igual este año viene así. Más achanchada. ¿Tiene tres días de ensayo o tecnología? Ah, más o menos, no tiene tres días. Bueno, dale, pongo actitud, vamos a ver. ¿Estás bien? Pues se te nota así como medio... Sí, estoy bien. ¿Y qué te pasa? Estoy en el alimento. ¿Pero está de mal humor o no sé? ¿Vos se me hacía mal humor? Yo no entré con energía. A mí me mandan a hacer un pastel, no tenía ganas de fiesta, ¿no? Lo haces ridículo. El novio va a ver a la novia. Alguien va a ver a la novia, qué sé yo. Pero ponle onda, porque yo tengo que llevar una nota así como cubriendo el pastel y... ¿Qué es eso? ¿Es aclar y le haga de buler de una punta a la otra? Bueno, pero me dijiste que te salía bárbaro, y te sale para el... Pero igual algo de coreografía... ¿Cuál es el martes? ¿No me vas a mirar? Igual es un ensayo, pinta. ¿Y te molesta? Nos la hacemos la nota y listo. Yo es para vos, para fomentarte a vos, para darte más prensa vos. Porque últimamente te vine para el... Y te digo, chico, vos me haces una nota para que lo vea, que está trabajando y eso. Porque se te nota como que estás así como medio superado. Estás todo el día en sentencia y todo. A mí tampoco me divino que los días que tenés que hacer sentencia, tengo que ir un día más de trabajo. Ah, bueno. Bueno, pero ya me gusta ir. Sí, chicos. Pedro, un toque. Disculpá, pero quiero hacer un ensayo. Y a la pie, y a la pie. Bajó. Y subió. Y bajó. ¿Eso te resulta incómodo? Acá no, como que no pasó acá. Esto no puede salir. Esto no puede salir. Bueno, pero me dijeron, si no, le decía que no. Y me quedaba en mi casa, pero me parece que está bueno para mostrar un poco el ensayo, porque todo el jurado dice que no haces nada, como que no ensayás, como que estás en otra. Y dije, bueno, lo dice el jurado, no te lo agarres conmigo. ¿No te lo juró de eso? Nunca me lo dijo el jurado. Bueno, me lo dijo Flavio a mí en el bar. A ver, háganlo. Pero mostrá así como que está laburando. Pero yo lo hago por vos. Quiero que le vaya bien a ustedes. No, de nada. A ver, probamos un truco. A ver, ¿me sucede ese perrito un toque? Pero, ¿para qué lo traés? Estamos todos trabajando y hay que cuidar a un perrito. ¿Puedes cambiar la cara? Ya estás, vengo a hacerte una nota. Haciate el favor a vos. ¿Estás todo? ¿Qué favor a mí, gordo? Pero, boludo, estás todo el día con cara de... Te salen mal todos los trucos y te salía bien. Me mostraste un videíto y te salían bien las cosas. Y acá te salen todas las manos, todo. Es un desastre. Pero te lo digo bien. A ver, es una pelotación que me cuesta. Entonces, en la cámara... No, pero no importa eso. Después te quedás ocho horas si querés ensayando. Yo necesito llevar la nota. Si te cuesta, no lo demuestra en cámara. Que vos parezca que te sale bien, que no te cuesta. Es un marracho bailando. Paula. ¿Vos es pará? ¿No me sale bien porque lo tengo practicado? Salí. Pará, mon, pará. No molestes. ¿Para qué lo traés? Pero en casa me rompe todo. Bueno, ya, yo necesito hacer la nota. Tratá de ensayar bien, porque si no es un... No, te conozco, Paula. Estás de mal humor, no sé, te molesta, no sé qué. Bueno, vamos a ensayar, le pongo buena onda. Está el bailarín, me lo mirás, no, me parece que hay algo. No, mirás todo, es que tenés ese trato con él. No sé, pensaba que soy boludo. Bueno, dale. ¿Podemos hacer Kato un poco más ensayo? De momento pleno, de hacernos eso. A orillas del mesón. Es una necesidad como esto, como esto. ¿Qué necesidad de un beso? Si nadie se besa en el Hada Show. Pará, pará, perdóname, pero este es mi ensayo. No, está bien, pero pará. Justo vengo hoy, me parece a propósito. No, lo que pasa es que lo tenemos que resolver. Digo, a mí lo que me falta en esta coreografía es que se encuentren, que haya más amor, que haya más felicidad. Pero pará, ¿vos te querés dar un beso? Pero no tiene que ver con... No, decí, no, decí, decíle que no, decí, no, bueno. Pará, pará en un poco. Esto me tiene que ver si él quiere o no quiere que la coreografía soy yo. No, está bien, estoy preguntando. Si yo quiero un beso, pongo un beso. Si vos no sos ni bailarín ni con él a fútbol. Soy el novio, me estás jodiendo. Pero vos no me podés acotar en mi laburo, no te metas en mi laburo, yo no me meto en tu laburo. Entonces, si yo digo que se besan, se besa, punto final. En la sentencia de Caño nos íbamos a besar, no, porque se va a enojar Pedro, al teléfono. O sea, yo todo bien entendido. Bueno, porque son un desastre. Chicos, es a punto final, está todo bien, pero... Vemos qué, vas a esperar a que me vaya para darte un beso. Estás con cara de horno, de todo, me estás cagando, yo ahora que voy. No, chicos, Paula hoy está de mal humor, no pudimos hacer ninguna nota. ¿Te das celos que vengo con una cámara y soy notero? Chicos, perdón, pero tengo que seguir ensayando. Bueno, dale. De hacer los sexos a orillas del mesón, ven y te explico lo que sé. ¿Pueden seguir? Mire. Faltaba encima de tu piel. No te pongas así, no te pongas así. Cata, faltaba encima de tu piel. Faltó, no la terminaron. No entiendo por qué no nos dejamos de boludear y lo hacemos. A mí ya me he hecho como... Sí, ahí se dan, casi se dan un beso y se acuestan cucharitas. Yo me acuesto cucharitas con ella en la cama y veo un codazo y acá se hacen cucharitas. Bueno, no sé, ¿cómo querés que hagamos? Hagamos la... No, hagan lo que quieran, yo ya no tengo notas. Sí, vos tenés un problema, no sé, ¿qué te pasa? No sé, con la vida, no sé, con el perro, con un bailarín que no sabe bailar, no sé. Me da bronca, es como que me siento que me he boicoteado. Volviste a hacer la canchera con tu bailarín que se está todo el día haciendo el vivo. Bailás mal a propósito, el otro se hace canchero. Pero quiero una nota, Paula, ¿tanto te cuesta darme una nota? Decir, ay sí, estoy recontenta acá en el ensayo, la gallo, nos va a ir bien, bárbaro. Un saludo para la cocina. ¿Tanto te cuesta hacerlo? Bueno, olvidate que soy tu novio, pensá que soy un productor, yo también tengo que llevar nota. Si vengo a hacer una nota como productor, no me la tirés abajo, como, bueno, como minimizando el programa, la cocina. Sí, me minimizás a mí, al balita, a los camarógrafos, a todo. Así es como que, ay, no están, estoy ensayando. ¿Qué sos, una estrella? Ay, perdón, finalista del bailando. Vos callate, negro peludo. Yo no soy así, te juro. Pero bueno, más se trabaja, se trabaja. Bueno, vamos, ya pasaron cinco minutos, no aguanto con esa. Me siento el peor del mundo. Hoy le voy a cocinar. Hoy le voy a hacer un poco todo, porque la verdad que la hice así tan normal. No la quiero ver más así, me pone mucho. ¿Venís, Paula? Hacemos un remate de la nota, si le llevo algo. Si querés venir, Cata y Marco, cerramos todo. Bueno, este fue el ensayo de Paula. Paula, vos sos gran notero. Bueno, gracias. Bueno, vamos chicos, vamos. Después hablamos. Pau, escuchame. Te digo una cosa y me voy. Te juro, te juro, te juro que me obligó Yudica y es una cámara sorpresa para la cocina. Perdóname, ¿qué es lo que pasa? Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. 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 No, perdóname. Voy a llorar, te juro. ¿Eso es que no somos novios? Sí. ¿No sabían que le saliera tanta maldad a todos? Bueno, ensayá igual Porque ¡Qué necesidad! Perdón, perdón ¡Qué necesidad, por Dios! Y te mandó Moro un saludo Pero lo tuvieron que editar porque era muy fuerte Negro peludo, hasta Moro ¡Callate vos, negro peludo! Ponela en puerta porque era abajo Están explotando todas las redes sociales Esto está detonado todo Te digo una cosa ¡Aplausos! ¡Ha aparecido el sucesor! Te digo una cosa ¡Es malo, malo! José María Listorti puede estar tranquilo que apareció el sucesor Una cámara, cómplices, te juro Era todo ¡Pum, pum, pum! ¡Es montaña, olímpica! Hay pura seguidilla que termina con el perro que es Es espectacular Desopilante Parece que tenías una cucaracha con José María No, es espectacular Bueno, hice mucha con José Estás inspirado Pará, y yo se vio cuando le decía al bailarín Le decía ¡Agárrala, Marcos! ¡Quieres a Pablo! ¡Marcos, agárrala! Le decía ¡Te ve, me estás jodiendo! Le decía a Pedro, a Pablo ¿Qué venís? A verdurear este programa, a las cocinas, de todo A minimizar A los conductores, a los camarones Porque los camarones me decían ¡Sí, dale, nena! ¡Qué muera! ¡No puedo creer! Catalini, a ver, mi coach, Cata Estaba sacada ¿Qué le pasa a esta mina? Está malo, está agrandado No es así No, no, no Pero no es así, no La bancaste bastante bien Pedí otro abue donde lo manda Estuvo tan, pero tan buena la cámara Que está la gente pidiendo De volver a pasar la cámara Porque hay gente que la agarró a la mitad O ya empezaba con el final No, están en las redes, las computadoras Todos los tenemos La gente la quiere volver a ver la cámara Y te digo más Están llegando mensajes Te digo más Sí Hay un momento que es cúlmine Donde vos puede aparecer La verdadera Paula Que es Escuchame una cosa Y de repente fue No me hagas mal, Pedro Apareció Es que no podía Porque estaba todo Mi equipo de trabajo No podés hacer así de malo Estaba mi bailarín Mi coach Los camarógrafos Por respeto a la gente Yo no podía crear el papelón Que estaba haciendo De insultarme delante de todos Decime que soy un desastre bailando Pero en casa Acá no Acá soy Paloma Herrera Claro, muy bien Es verdad En voz bajita Y yo lo hablaba en voz bajita Y él me decía ¿Pero qué tiene de malo? Callate Pedro No, no, no La preproducción de Pedro Y el Balita Que son dos genios Para hacer esta cosa fuerte Y dos malos Son malos Aplausos para Balita Barbero Pablo Prada Perico Joppe Balita Barbero Tiene un equipo Cuando hacen estas cosas Son tremendos Con un intérprete como Pedro Realmente Era un éxito Y más si se la Una parte de pareja Iba a ser una cosa de locos Ahora A la noche A la noche Te digo Se largó a llorar Recordando Viste Porque primero empezó Ay cuando me dijiste esto Cuando me dijiste esto Y empezó Ay cuando me dijiste Porque después empieza Se angustió Me angustié de verdad Después pasa la pregunta Realmente pensás eso ¿Por qué se te ocurrieron Esas cosas? ¿Qué me dijiste? Realmente ¿De dónde lo sacaste? Estás actuando ¿De dónde sacaste eso? De que me creo finalista Es verdad Me dijo Vos llegaste Vos llegaste a la final Y perdiste Yo si sigo a llegar La gano Perdedora Le faltó decirme Una atrás de otra era Pero es un chiste Señoras y señores Esta cámara Cómplice de Pedro Alfonso Y Paula Chávez Sí Extraordinaria E histórica La auspicia A nuestra gente Amiga de La gente decimos Y mientras Pedro y Paula Se reconcilian La gente está pidiendo Por favor Me encanta que piensen Que nos reconcilian Que volvamos Es amor Porque nos queda bien ¿Viste? Vamos así Estamos matando Ah recién No se están tirando Pero si se están matando No se nota Aquí hacemos en los restaurantes Brindamos Y eso Concho Y mató el peli No pero pará A mí me pasa con Romina también Pasa esas cosas Y sí Esas cosas te pasan Cuando hay dos que la gente se conoce Es Ay como una lupa Te que están comiendo Ay sí, sí, sí Que te están mirando Acá no es un papelón Pero es amor puro Y la gente no conforta Con lo que uno dice Vamos a ver Dale El pedacito Un poquito Vamos a ver A ver El pedacito final Y después la ponemos entera Después de Después de después Después de después Este es la seguidilla final Y el remate que es Delicioso Amor puro Amor puro Amor puro Amor puro Amor puro Gracias Bueno, vamos chicos Vamos Después de después Uy, la mala onda Pau Escuchame Te di una cosa y me voy Te juro, te juro Te juro que me obligó Yudica Y es una cámara sorpresa Para la cocina Bueno, ensayá igual Porque Ah, ese día ¡Ah! ¡Qué! Mirá como la remata Ensayá igual Le dice Ensayá igual Bariknikov ¿Quién es? Muy lindo Porque no, pero es Son jugadas Que te la dejan hacer Con tu mujer Y vas un poco más A lo mejor con otra No paras un poquito Y por eso cobraste un poco más ¿Eh? Por la confianza Sí Yo en la mitad creo que Era o Paula Sen O Paula que lo mataba Vení, vení Vení Que te quiero decir algo Era esta rastrada Y no teníamos todo el llanto Si no venía la piña Es que hubo momentos Si era cámara oculta Real Si era cámara oculta Real que estaban las cámaras ¿Cámaras qué? Estaban las cámaras justificadas Claro Estaban haciendo una nota Había piña Me pegaba piña Ay, callate la boca Nene Pero puede ser que Una reacción hubiera sido Me hiciste una base Y te acabo de trompadas Pedro ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo, Pedro? Pero porque hubo momentos Que parecía que venía Es que era una tras otra, Mariano ¿Era una tras otra? No, no paro un minuto Es verdad Y después me decían Bueno, dale bailar Entonces de la pelea Pele, pele, pele Ay, bueno, dale que grabo Y tengo que bailar Y yo en este castillo azul Súper de paz No se quedaba, pobrecita Esto Esta actitud Pará ¿Sabés qué? De Cheronca Venía, entró Me dice ¿Qué tema te tocó? Le digo Ay, mi amor Me tocó castillo azul Ah El arranque Le digo Es el tema que me encantabas Ah Digo Me estás jodiendo Todo lo romántico Que me canté el año pasado No lo podías creer Pero, bueno, él tiene El timing musical Para hacerlo también ¿No es? Él ya sabe que ahí Va a ir un grillo Entonces es Es un tipo que juega Con esas cosas Y te puede llevar A la locura total Sí, que él me lleva Chico, estoy así Por culpa de él Amplauso para esa cámara Cómplice Mientras Abajo Yo le digo una cosa ¿Qué pasa con Moro? Ay, me encanta ¿Me la puedo llevar La Bombón a casa un día? Bombón y Moro Están en pleno cortejo Señoras y señores ¿Cómo es el tema del perro? ¿Tiene que estar el perro En el lugar de la perra? No, Moro donde sea le da No te hagas problema Moro No, no, no Amor, amor total Amor total Amor total Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ay, Borro Ay, Borro Ay, la lengüita Me muero Ella le saca la lengüita Ella ahora se va a enojar Y Moro le cortejea Le cortejea Ay, la va a besar Estamos sin las correas Ay, Moro Pobrecito no se anima Señoras y señores Nadie tiene a estos perros Bueno, pero acordémonos De cuánto insistió Pedro Estamos en Nachio Finalmente Nació el amor La rodea igual que el padre O la madre En los pasillos de Edad del Sur No Se va, se hace un poco el volumen Lo mismo hacía el padre Ahora sí El rodeo final Opa, le hizo un gesto Opa, opa Ay, le está postrando sus botes Y ella se enoja Chicos Esta es una cámara oculta Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿A quién no ha salido? Pará, pará, pará Es el médico Perdón Qué nerviosa que sos Nunca vas a conseguir un novio así Mirá cómo está este champón Un vivo guarda La verdad que te agarra Tranquilo con Sofía que se la va a dar Está jugueteando Ay, pará, pará Ay, pará Qué esténita Ahí está Mano, vení Igual acá que haga algo Porque doy el guante Y no me lo pongo yo Permiso, permiso Permiso, perdón, perdón 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 Este hoy se la va a dar ¿Qué duermas con guantes de vos? Tranquila Hoy Pedro se pone el guante Permiso, pará, pará Un segundo, un segundo Tranquilo, tranquilo Tranquila, bombón Uy, uy, uy Es verdad que usted le dio un guante a Pedro Para que Pedro le haga algo Eso es una bestialidad, Paula, te juro Es verdad que Paula Chávez llegó con un guante Y le dijo Pedro, por favor ¿Le podés hacer algo a este perro? Pero para guante de goma De lavar los platos Y nosotros jugamos partidos de truco Para ver quién lo saca a pasear Y dentro de poco vamos a jugar un partido Pobrecito De truco Para ver quién se nos queda No, para ver quién le hace ¿Quién le hace? Casquea Bueno, bueno ¿Quién casca a Moro? Se fue Paula Sumida Este es su Paula Sumida es su propia vergüenza Es que yo no puedo verlo a mi perro Tan, 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 tan necesitado Está desesperado, mirálo Está enloquecido Pará, traeme la correa Deja el suelto Traigan la correa A Pedro nadie lo ató, chicos Cuando me quiso conquistar No, pero no sé cómo es Sí, pero yo agarraba el guante solo Basta, basta ¿Basta porque es un papelón? ¿No tenías nadie que se ponga el guante, Pedro? Tanto tiempo Qué lástima, eh Hay que esperar así a guante puro, eh Lo bueno se hace esperar, chicos ¿Dónde está la dueña de esta perra? Bombón, basta ¿Bombón cuándo entra en celo? No sé, pero Bombón me es medio... Está, está Es que ella no tiene ganas Y cuando la mujer no tiene ganas No tiene ganas ¿Es normal lo que está pasando? Es el principio Es el principio Ahí, 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 ahí No más, ahí más No, no, no es normal No es normal ¿No se gustan? Hay que esperar Papá que el ambiente La tienen nerviosa Claro, chicos Estamos pidiendo que concreten algo En un estudio de televisión Lo mismo me pasó a mí Sí, no, no, tienes razón Yo necesité explayarme un poco más El primer beso fue acá Explayarme Explayarme La babalina La babalina Le digo una cosa Es una historia bastante parecida A la de los dueños Y esto me causa mucha gracia Y estupor ¡Oh! Vamos, bolsa Tiene, tiene, sope Pará, yo me tengo que acercar Para que él tome confianza Porque me mira a mí, sino Claro, es como que te piden permiso Y dice, mamá, ayúdame en esta Vamos allá, mirá Vení, Bombón Solo nos llevo a ningún lado Vení, Bombón, vení Vení Vení, Bombón Quiere hacer algo Vení, Bombón Vení Vení, cagón vos Vení, Bombón Vení La madre lo incita Al nene a que conquete Porque si no se tiene que poner el guante Y lo tiene que hacer ella Se viene el guante, chicos Se viene el guante Antes del guante Cualquier cosa Yo no me lo puedo llevar así Este perro hoy en mi casa Yo soy cabrón argentino de guante Ese perro está en la pubertad todavía Alguien Vaya, mi hijo Vaya, vaya Mientras vamos ahí Le digo una cosa Sí Señoras y señores Hoy hacemos Con Sophie Samoro Y quien les habla Oscar González Oro La cocina del show Hasta las 20 20 Y Y Y monedas Exactamente Y nos vamos a pegar ahí Con Sábado Show Previo el desfile Junto a Zaira Nara Chicos, tranquilo Tranquilo Mientras está la pasarela Prendida a fuego Ay, me despeiné todo ¿Qué pasó? Me tiene que dorar Hasta las 7 de la mañana Esto Para, peguile a los chicos Bernucci no por acá Peguile Spray Bernucci El espé de Marcelo Es Spray Sochi Herrera Me peinó divina Pero esto hasta las 7 de la mañana No me banca Claro, tiene razón Hasta que no te pensás Que era en el casamiento ¿Para? ¿Para? ¿Hasta qué hora? Hoy cierro el salón Para, para Para ir a mostrar Las dotes de bailarina Ahora vamos a hablarlo Vamos a hablarlo entre todos Le digo una cosa Sí Porque el casamiento Hay que darle hasta largo Si vas al casamiento Y te ponés la ropa Y te ponés los zapatos Hasta que te duelan los pies Tiene que salir Obviamente Hasta que no puedas caminar Y viste que salís así Del casamiento Si no me dan mal los pies Yo te bailo La tanda de reggaetón Te la bailo entera Sí, entero La tanda de 80 Los 80 Salgo con Fede Joby Vamos los 80 Carioca En Carnaval Carioca Ahí a lo mejor Ya me tomo unos wikisitos En el casamiento Hay que desayunar Leche chocolatada Con medialunas Calentitas Perdón Estamos hablando de leche chocolatada Con medialunas Y estar en cámara ¿Es él? ¡Es él! Este programa es un loquero ¿Dónde entro, chicos? Fuerte el aplauso para Piazza Salgo a Luis ¿Me querés matar a los cristales? Qué lindo tenerte acá Gracias, muchas gracias Qué lindo que estás, por favor Te vas a cambiar, ¿no? Yo rompo todo Ahí agarra Agarra a Jesús de Silla Argentina Y me deja con él Está con el diseñador de Chanel Qué lindo ¿Quién es el diseñador de Chanel? ¿Golteé? Carl Lagerfeld Carl Lagerfeld Señor, Cagarlafeld ¿Eh? ¿Sería? Cagarlafeld Claro ¿Qué es lo que tenemos Para el desfile de hoy? Vamos a ver una colección Llamada Para hoy De Reinas y Princesas ¡Qué bueno! Todo lo que se va a ver hoy Va a ser para mujeres Reinas y princesas Ella es una princesa Reina Exactamente Para todo tipo de mujeres Va a ser espectacular Nunca ha visto Desde los accesorios Hasta los vestidos Las mujeres Qué linda La verdad que es impresionante Perdón, perdón Cuando decimos Príncipes, princesas Reinas y princesas Voy con la cámara Para este lado Roberto Sí ¿Qué pasó? Acá Estos chicos pueden cerrar Una pasada tipo de piaza Así Uno vestido de príncipe Y la otra de príncipe Paula Chocha Sí La idea es esa Exactamente Que sean el novio y la novia ¿Pedros en la banca? Sí No, yo sé que hoy no pueden Yo ya lo llevo ¿Ustedes es un casamiento? Es un puro Están en una linda edad Para casarse, chicos O sea, ponele que empezás A programar tu casamiento Entró un año A los 28 te casás, Pau Ahí desayunamos Amorzamos Nos vamos tres días Desayunamos, almorzamos La seguimos tres, cuatro días Sí Fetejamos una semana antes Ya sabés lo que va Se viene el casamiento De Pedro y Paula Sí Nos vamos al corte rápidamente Ya viene Roberto Piazza Eugenio ¿Punto sale ahora en el desfile? Sí Ya estamos nosotros aquí Aquí queda mucho programa todavía Queda todo lo que hay De Paula Chávez Y Pedro Alfonso Queda el mago Guerra Y el mago Manuel Y también El imperdible desfile De Roberto Piazza Que llama Reinas y Princesas De alta costura pura Con accesorios de lujo No te lo podés perder Presenta 30 modelos De excelente nivel Ponen a Barrete Y cuando ven a Barrete Ponen excelente nivel Es porque es excelente nivel ¡Corte! Y enseguida volvemos Esto es Sí La cocina del show Ya volvemos Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Si no suena Donald En un casamiento No es casamiento Señora y señores Gracias Donald Muchas gracias Ahora sí Le digo una cosa Aparte de Donald También acá Vino quién Pintó la barra Y con esto Señora y señores Este momento Me puse la camisa Que me queda chica Para decirles a ustedes Lo que me rompe ¿Vos? ¿Vos? Te queda linda igual Pero no tengo Lo para esto Apretadita Apretadita Señora y señores Me engalano en presentar Pone ¿Cómo es? Música clásica Música clásica Bien, bien Mucha Señoras y señores La cocina del show Se engalana en presentar El momento cultural Apa En la cocina del show Hoy Practicamos para el aracio De Pedro y de Paula Practicamos Como hacía el Andrés Redondo Con la vela acá Esperadas paquetas Presenta Ballet Ballet En la cocina del show Ah no Tenemos barra y todo Está el pianista Hay un pianista Ballita Un segundo Un maestru Ahí nomás Está ahí Es un piano En el medio de la cocina del show ¿Cómo le va maestro? Muy bien Muy bien Es un pianista Un micrófono para el maestro Hola maestro Hola ¿Cómo me gusta el piano? Mi sueño Es lindo Es lindo ¿Cuál? Yo tengo un sueño Yo también ¿Vos tenés un sueño? ¿Cuál es un sueño? Tocar el piano Y que Paula esté acá arriba Hacelo ya Vení Vamos a hacerlo Pedro sentate acá ¿Cuánto acá sale el castrulli? Entra Pedro Por favor Por favor Discúlpeme esta participación Le agradecemos La participación tan corta No, no, no Pará Pará Y si toca Y si toca de verdad Y está Echada Paula Bien ¿Ves? Así de sexy Siéntese acá Profesor Profesor Doctor Que no se te vea Que no se te vea Ahí, ahí abajo Pobre Oro Ahí está bien Recuerda que si Si fuera Bruno Gelber Estamos en los diarios Ahora Señoras y señores Está saliendo Pedro va a ser Es un animal Un poquito más abajo Un poquito más abajo No, no está abajo Bruno Gelber No ve nada Ahí está Pobre hombre Está transpirando No, se ve, se ve Perdón, perdón, perdón Profesor Otra cosa Algo negro tiene que ser Ahí no se ve Ahí está perfecto Puede ser un quiste Ay, Pedro Un poco de positividad Canta, cantá Ya Toque, toque maestro Vos se levanta la mano Como que vas a meter A un tiro Dale Qué lindo Mi cara, chico Toca El maestro Pedro Alfondo Y ahora va a tocar Algo clásico Se empieza a copar Algo clásico Algo clásico Ah, pará Algo clásico Sí Sí, va Lo tiene que hacer La cabeza Para mandar Me gustaría algo Más tipo Chopin Más moza Más picado Va Eso Muy bien Y esa no mira Chicos, estamos en vivo ¿Cómo estamos? ¿Y algo más romántico crees? Algo más romántico Ah, chicos, Pedro Algo romántico Canta, baila, produce Encima toca el piano Toca el piano Para, para, para Que estoy pensando ¿Alguna para cantar? Habla El pensamiento de Pedro Arráncame la vida ¿Qué vamos a hacer? Arráncame la vida Estoy tocando ¿Qué dijo? Escucha ¿Qué estás tocando, Pedro? Casa Blanca voy a tocar ¡Epa, Pedro! ¡Qué nivel! Tócala de nuevo, Pedro Ay, Dios Ay, falta que bajen Un poquito las luces Toca con las manos Encima hasta la mira Esto Toca con una sola mano, Pedro No, es René Laval Qué lindo Por favor Y tengo la truca perfecta Para que no se vea nada Por favor ¿Sí? ¿Qué más? Maestro, tranquilo ¿Y la mujer que está acá arriba ¿Puede pedir? Pero no vea Cualquier cosa grite, profe No, porque es un profesor El profesor toca sin mirar Va Ahí va Chicos, pobre hombre ¿Se confunde con el piano? Sí, perfecto ¡Pobre hombre! ¿Alguna de Montaner, sabe? Eh... ¡Montaner! ¿Qué gritas así? Tienes que mirarlo ahí A la cara Ahí está Ahí está Escucha ¿Cuál es? ¡Shh! Pulando en el tren ¡Upa, upa! Un sueño difícil de creer ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Cómo festeja el corazón? Me da impresión Señoras y señores Es el enano gula gula el profe Era el falso pianista ¡Falicista! ¡Reavívenlo! 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 ¡Ala de la resucitación! Chicos, quedó muy pálido el profe El maestro, ¿o qué? ¡Ugenio, profesor, doctor! ¡Ugenio, gracias! Todo se hace cumplir la fantasía de San Pedro Daniel le acaba de cumplir la fantasía ¿Daniel qué? Daniel Justo Daniel Justo Gran integrante del Cuarteto Obrero Exactamente No, no Y otra cosa más Continelli Cuando estamos tocando Exactamente El Cuarteto Obrero con Yayo Es de la casa Es un amigo Y hoy Le cumplió el sueño a Pedro Alfonso Y le tocó Bustos Parece que Te voy a preguntar Si está entendiendo Lo que está pasando No, no creo Decide que yo no toqué ¿Estás entendiendo Lo que está pasando, Lourdes? Yo me quedé En algo que dijiste hoy Casi al principio ¿Qué dijo? ¿Se quedó? No, Mora llegaba Algo de un cocodrilo Y eso ¿Por qué era? ¿Cómo? Te quiero, Lourdes Sos como la de La propaganda de Ale Maggetti Claro Porque cuando viene Digo, cocodrilo Es como un cabaret, ¿entendés? Ah ¿El cerro gritarto? Le íbamos a armar un cabaret ¡Nú, pero tenía un cocodrilo! Fuerte el aplauso para Lourdes Te quedé allá ¿Y te gustó Cómo tocó Pedro Recién en el piano? Sí, re bien No toqué yo ¿Cómo? No, pero para ella Desde acá no veía Porque allá está todo ¿No tocaban las cuatro manos? ¿Cuatro manos tiene Pedro? ¿La tuya y la de ese señor? Claro, pero tocaba él Yo no Ay, qué mentiroso que sos Yo le digo una cosa Chicos, esto no es normal Estamos descubriendo otro monstruo Gracias, Quereme Sánchez Está en la cocina del show Aplausos Aplausos Y aparte de todo Por favor, arriba Son así Tirate un reggaetón Ya Rainá Un reggaetón El que quieras Una de esas, por favor ¡Dereza! La noche está con un pili Yo te quiero una buena disco Les suceden los temas Enganchados en la cocina del show Mirá lo que es esa barra Y mirá los camarógrafos Como diciendo ¿Cuándo sirven? Mirá lo que es Impresionante Señoras y señores Vamos ¿Qué pasó? Para acá Esto Aprovechen toda la promo Señoras y señores Vamos a despedir A Paula Chávez ¡Adiós, Colette! ¿Este tío son qué? Vamos al rosorio Tengo una noticia para vos Pará, pará Tengo una noticia muy importante Para darle a Pedro Para su vida profesional Muy importante Ah, profesional Sí Vamos a ir a un corte Señoras y señores ¡A la vuelta del corte! Sí Tengo una noticia para vos ¿Te van acá cinco minutos? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿A qué pasó? Tenemos que ir a cada novia Cinco minutos Bueno, Luz, esperanos ¿En serio? Ustedes también Ustedes están con la responsabilidad ¡Claro! Bueno, no te la doy la noticia Pero esa gente no sabe lo que hace No, no, no No, sí, esperamos cinco minutos ¿Ustedes la llevan a la iglesia? Pedro Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Para te lo digo ahora ¿Podemos correr el corte? Un toque, un toquecito Dale, dale ¿Pasen el auto con la novia? Me estás jodiendo Pedro no sabía que llevaba la novia No, esto es genial, chico Sabe que se ensulque, ¿no? Y no van a poder ¿No digo una cosa? ¿Sabes que es un auto Esos antiguos que manejás al otro lado, ¿no? El inglés Yo no voy a llevarla ¿Por qué no? Tenés que llevar a la novia ¿No sabías? ¿Vas a ser el remisero? ¿Tienes un chiste o no? No, mi amor, es verdad Por favor Que musicalice Que el pianista musicalice en vivo este momento Tuví al piano Pedro se está enterando de este momento Que tiene que conducir A la novia Sí Un coche viejo que se maneja del lado izquierdo Y con un traje azul metalizado Plano y plano Sí Pero nunca me dijiste Que tengo que llevar a la novia ¿Y por qué te lo he dicho? No ¿No has entendido? Pero si vos decís que el manejo es re malo Vamos a llegar a cualquier hora No importa Los autos de novio van lento Por el lado que vos vas Del lado de la derecha Atrás de los camiones ¿Y no lo puedo llevar al pianista Para que haga que maneje a él? Está bien Está poniendo tenso Pero no está No vas a torcer Y esto es Tenemos que llegar Como sea tenemos que llegar Uy cambió dramatismo la música Dramatismo Tenemos que llegar Como sea tenemos que llegar Me falta la noticia Bueno ¿Va la noticia? Me gusta esa música Todo musicalizado en vivo por el señor Bustos Alberto Carlos Bustos Dale Señora y quiero que explote una música de mucha alegría Cuando diga esta noticia Dale ¿Qué? Pedro Alfonso Sí Está mirando Alejo Está mirando también Alejo Y todo el equipo ¿Pertarrafa? Señoras y señores Pedro Alfonso Sí Tiene su programa de televisión Vamos Señoras y señores Señoras y señores Estamos muy felices La noticia ampliaremos ¿No? ¿Y no sabemos que programa es? No me han dejado Es un programa No hay chicas desnudas nada ¿No? ¿Cómo? No hay chicas desnudas Vamos a un corte Señoras y señores No Nada raro Es un infantil Bueno ¿Qué es raro? No sé Raro Yo soy raro ¿Eh? Yo soy raro Sí, pero no por eso no queremos más cosas raras No queremos más cosas raras Ya está bien Tipo, enténdelo Ponele, te lo tiro Ya está O sea, tipo No sé, te lo tiro ¿Eh? No, no hay bailarina Perdón, perdón No hay bailarina Perdón, perdón Pero no va a haber bailarina Si no hay bailarina No va a haber bailarina Pero no hay bailarina Si en ploma hay ideas Hay bailarina Pero no te dijeron que lo produzco yo Sos una traidora No, mira Pero eras amiga Decía ser amiga Hola, colega ¿Por qué? Colega La pregunta tuya fue la siguiente Lourdes preguntó lo siguiente Desde la cabecita de Lourdes Blanca, buena Lourdes preguntó Chiquita Voladora ¿Qué preguntó? Si va a querer bailarina Claro Que cuente con nosotras Muchas gracias Las chicas son amigas Pueden perfectamente trabajar con Pedro Las chicas se dan vuelta como una bandera En menos de un minuto Ay, paula Las chicas son nuestras amigas Las conozco Porque soy yo amiga las conozco Bueno ¿Qué? ¿Cómo te vas a hacer? No somos picados Me puede jugar en contra el martes en el adagio Seguramente Le digo una cosa Que a Ramina Ferrereto Que vaya preparando ahí en peluche Porque esta noche se agarran las bailarinas ahí Qué válvula Esa representación de la cabecita No, las vamos a hacer Ellas tres Nada más Ellas tres O las chicas Pueden estar Mumy también Pueden estar Romina Pueden estar las chicas de Peter Como están las chicas de Marce Pueden estar las chicas de Peter Las chicas de Peter No, las peperas Las peperas Chicos, vamos a decir cosas porque vamos a desbarraigar Es que todo lo que tiene que ver con Pedro Con Pedro Claro, con Peter vamos a ponerlo Rosa, el plan es el burdo Con Peter Como el libro gordo de Petete Sí Las marmoleras Las marmoleras Que está Panam encabezando tu fan club Que son las marmoleras de Peter No, está bueno Las marmoleras ¿Por qué Panam? Le digo una cosa Sí Antes de que te vayas, Pau Antes de que te vayas A pedido del público Y se va Paula Chávez A un pasajero Todo el equipo acá Moro que Perdón, perdón Pobrecito, chicos Moro no pudo cumplir Morito Morito no Se viene el guante loco La pará Que no se haga la La tontita Bombón Ahora que dejó Nada Al final Claro, yo empecé a dediquear Y terminé ¿Ah, sí? ¿Cómo? Engrampada contra Señoras y señores Después de bastante tiempo Moro quedó exhausto Esta es la hocagen del campeón La pata estirada, mirá La imagen del campeón Parece Yudica Después de un rominazo Queda como estenuado Porque está viejo Señoras y señores Puedo mandar un Feliz cumpleaños A mi hermano Que hoy cumpleaños Ay, a Fede Feliz cumpleaños Un aplauso para Fede Y para Carolina Yudica Mi hermana también Señoras y señores Ay, pero encima Están tan conectadas Y para Piro Una amiga mea Exactamente Ahora sí Moro, ¿por qué me mirás a mí? Basta A pedido del público Moro se va a alastrar A Sofía Zamora No Sí, tiene ganas Señoras y señores Vamos a ver Vamos a ver la cámara Cámara cómplice ¿De quién? De Pedro Alfonso A Paula Chávez Un capo laboro De Pedro Alfonso Sí La producción extraordinaria De Idar del Sur Chato Prada Federico Joppe Balita Barbero Y su equipardi Todos los que editan Estas cámaras Que son genios De poner los planos A donde van De Chatito Gustavo Trachel Pimpi Leito Las chicas Que son tremendas Señoras y señores La gente lo vuelve a pedir Y nosotros Lo volvemos a pasar Vos lo pedís Vos lo tenés La cámara cómplice De Pedro Alfonso Paula Chávez